Muy bien, hemos visto técnicas de lectura como el subrayado, el subviado y el esclava mental. Ahora vamos a ver en qué consiste la técnica del resumen, ¿no es cierto? El resumen, bueno, es una técnica ya muy conocida, ¿no? Es más, hay que recordar, por ejemplo, que en los años 70s, 80s, la gente, ¿no es cierto?, lo que hacía era pedir libros en las bibliotecas y hacían sus resúmenes en unas pequeñas fichas, ¿no?, para de alguna manera estudiar o de alguna manera tener, digamos, mucho más claros los conceptos de lo que había leído, ¿no? El resumen, chicos, es un breve escrito que sintetiza la afirmación principal de un texto, ¿ya? O sea que, profesor, el resumen lo que hace es sintetizar el mensaje global de un texto. Correcto. Ahora, para realizar, chicos, un buen resumen, debe seguir, ustedes deben tener en cuenta, los siguientes pasos. Primero, debemos encontrar y subrayar las ideas principales, esto es importante. Y punto número dos, debemos subir las ideas principales usando conectores. Entonces, profesor, por lo que he llegado, digamos, a la conclusión, o por lo que usted me dice, llego a la siguiente conclusión, que tanto el subrayado como el esquema mental y el resumen tienen que ver mucho con las ideas principales, claro, porque si no estuviera las ideas principales, entonces, ¿cómo tenemos el mensaje global? Hay que entender, además, y un dato para que tú te acuerdes, es que el mensaje global, ¿no es cierto?, tiene que ver mucho con el título, o sea, el tema se relaciona con el título y el título se relaciona con la idea principal. La verdad está recordando que la idea principal es aquel elemento dentro de la oración que tiene verbo, ¿correcto? Si no tiene verbo, o si no presentara verbo, entonces, de alguna manera no estaríamos en el título de la idea principal, ¿correcto? Entonces, ya que hemos hablado de las técnicas de lectura, chicos, y ya que hemos detallado esto, ahora vamos a los ejercicios de aplicación, que la verdad son bastantes, ¿correcto? Son bastantes los ejercicios de aplicación, así que vamos a detallar y vamos a ver, ¿correcto? A ver, vamos al nivel básico, dice, ¿no? Utilice, dice, la técnica del subrayado en el siguiente texto y marque las técnicas correctas, y marque, perdón, la respuesta correcta. Entonces, acá vamos a utilizar, ¿qué cosa? Vamos a utilizar la técnica del subrayado. Profe, pero acá, ¿cómo lo vamos a usar? Yo no voy a subrayarlo, ¿no?, porque no utiliza el texto. Yo lo tengo en una plataforma virtual. Lo que voy a hacer es escribir las tres ideas principales en global el texto, ¿correcto? Para así, de alguna manera, establecer esa técnica. Dice aquí lo siguiente, dice aquí lo siguiente en el texto número, dice, el poseer un animal como mascota puede traer efectos positivos en la salud humana. O sea, ¿qué quiere decir? Tener una mascota, tener una mascota, mascota, puede, puede ser positivo, ¿para qué? Para nuestra, para nuestra salud, salud mental, ¿correcto? Eso es importante. Tener una mascota, ¿correcto? Trae efectos positivos para nuestra salud mental. Ahora dice, el descenso de la presión arterial alta y de los niveles de colesterol y triglicéridos en la sangre, son efectos físicos positivos que puede traer el poseer un animal de compañía. La interacción social que involucra al tener una mascota ha demostrado una respuesta positiva al estrés mental, a la depresión y los sentimientos de soledad, lo cual desemboca en un efecto placebo, que mejora la salud del poseedor. O sea, ¿qué quiere decir? Que mejora nuestras condiciones físicas y también emocionales. El tener, el tener, el tener una mascota, una mascota favorece, favorece nuestras, ¿qué? Nuestras condiciones, condiciones, ¿correcto? Físicas, físicas y mentales también, ¿no es cierto? Y mentales también, eso es importante. Entre los efectos negativos en la salud por causa de un animal, entre los efectos negativos en la salud por causa de un animal de compañía, se numeran principalmente las respuestas respiratorias cutáneas de alergias y asas. Bueno, eso puede ser lo negativo, ¿ya? Otro posible riesgo es que es el ataque de la especie que tiene como mascotas gordidas, inyección de venenos, arpasos. También se debe tener en cuenta el temor o fobia hacia determinada especie. O sea que acá, ¿no es cierto? También se está hablando de efectos negativos, por ejemplo, ¿no? Efectos negativos. Profe, ¿y cuáles serían los efectos negativos en este caso? Por ejemplo, entre efectos negativos tenemos, por ejemplo, alergias. Alergias, por ejemplo, también podemos encontrar ataque, ataque de las mascotas. También podemos encontrar las fobias, que también sería otro elemento, las fobias, ¿correcto? Además puede adquirirse varias enfermedades. Por ejemplo, adquirir enfermedades, por ejemplo, ¿no? Puedes adquirir enfermedades, ¿no? Por patógenos transmitidos a través del confronto animal, como la enfermedad por arañazo de gato, infecciones estomacales, la ornitosis adquirida por el contacto de algunas especies de aves y salmonellosis, por ejemplo, también, ¿no? Entonces, ahí está, ¿no es cierto? Hablan de los efectos positivos y en un grado menor los negativos, pero parece que son más los elementos positivos que los negativos, ¿no? Al tener una mascotita. Ahora, estos son los elementos que debe subrayar, ¿no es cierto? Y que ya lo he colocado allí. Ahora, la pregunta para ustedes sería, en este caso, por ejemplo, ¿no es cierto? ¿Cuál es el tema central del texto? ¿De qué hablamos dentro del texto? Entonces, si hablamos de cuestiones positivas y negativas, entonces la respuesta correcta sería las consecuencias de tener una mascota, ¿no es cierto? O sea, que la alternativa correcta sería la alternativa A. Consecuencias, consecuencias de tener una mascota, ¿no es correcto? Ahí está. Esa sería, de alguna manera, la alternativa y la pregunta número uno. No, la pregunta número uno, según el texto, poseer una mascota, ¿a qué favorece? Claro, ¿a qué favorece? A una buena salud mental, a condiciones físicas y mentales. O sea, que acá la respuesta correcta sería a la interacción social, ¿no es cierto? A la interacción, interacción social. O sea, que la alternativa correcta se ve a la alternativa sí. Y la pregunta tres dice, ¿se considera un riesgo de poseer una mascota? ¿Cuál es lo contrario de poseer una mascota? ¿O cuál es favorable de poseer una mascota? La adquisición de enfermedades, ¿no es cierto? Acá, efectos negativos, alergias, ataques, fobias, ¿no? Adquisición de enfermedades, alternativa A, adquisición, adquisición, correcto, adquisición de enfermedades, enfermedades. Ahí está, correcto. Esa sería la respuesta correcta. Muy bien, entonces, aquí hemos utilizado la técnica del subrayar. Acá me piden, en el texto número 2, que utilice la técnica del sumillado. Pero en este caso, si me piden la técnica del sumillado, yo lo que tendría que hacer es analizar por cada párrafo las palabras clave. Entonces, no va a ser lo mismo que acá, sino que lo que voy a hacer son palabras clave que me determinen la función del mensaje global del propio texto. Entonces, entonces, el texto número 2 dice lo siguiente, ¿eh, chicos? El texto 2 dice lo siguiente. Pensaba en estos días que, desde que la prensa escrita se manifestó hasta el presente, el conjunto de semanas santas vividas de haber consumido un mar de tinta y varios bosques de papel, lo cual llama a la reflexión, ¿correcto? Hablamos una palabra clave, sería la prensa escrita, en la prensa escrita, ¿no es cierto? Su consumo, su consumo, por ejemplo, en bosques de papel, bosques de papel también, no hay estas palabras claves, ¿no? Dice, además, la reflexión también, reflexión, reflexión que también es importante. Dice, ¿no? Evidentemente, por como estamos y como nos comportamos, dicho llamado parece haber prendido en mucho menos gente que la necesaria para mejorar el mundo. En realidad, un llamado a respetar la vida, a proteger a los desamparados y dar, y dar, no lo que los sobra, sino aquello que aún nos es valioso, es casi una proclama revolucionaria, a ver, es casi una proclama revolucionaria presentada en formato de nuevo religioso. Entonces, ¿qué cosa es esto? En realidad es que es un llamado a respetar la vida, respetar la vida, la vida, por ejemplo, ¿cierto? También, ¿qué tiene que ver? Tiene que ver con el comportamiento, comportamiento. Tiene que ver con, ¿qué más? Tiene que ver acá, por ejemplo, con la protección a los desamparados. Protección, por ejemplo, a los desamparados. Desamparados. Y a la bondad. ¿Qué implica la bondad? El darlo todo sin esperarnos a cambio. O dar, de alguna manera, lo que no nos sobra, sino dar lo que tenemos y lo que nos sirve. Dice, además, los cristianos que trataron de hacer esto realidad, han sido elegantemente, ya no los queman como ocurrió hace años, separados de las iglesias o bien traducidos al retiro intelectual. O sea que los cristianos que tratan esto con votar son retirados, ¿no? O sea, debe ser, por ejemplo, la marginación, marginación de los cristianos. De los cristianos. Ahí está. Puede ser un concepto ahí. Dice, desafortunadamente, y esto es cierto y casi irreversible, el cerebro selecciona aquello que le conviene y desecha aquello que le incomoda. O sea, nuestro cerebro es selectivo, cerebro, cerebro selectivo. Esto también es importante, ¿ya? El cerebro selectivo, ¿correcto? Dice, además, dar lo que sobra, lo que sobra calma. Dar aquello a lo que ahora estamos enferrados que returba. En consecuencia, la protección de nuestros bienes, muchos de los cuales comprobamos con el paso del tiempo, que sólo constituyen una carga. Es un dogma que nuestro cerebro ha intervisado, que sobre el cual no admite discusión. Uno es rico para ser más rico. En ese campo no hay metas que satisfagan. La implosión aún no admitida del sistema financiero internacional así lo demuestra. Es evidente que a partir de un determinado límite, la admisión se transforma en gasolina. Y esto, ¿no es cierto? Y esta se desparrapa rápidamente por los intercicios del sistema y lo torna altamente volante y potencialmente letal. Y en eso estamos. Claro, ¿verdad? Como de alguna manera lo que se puede manifestar como la doble moral, pues, ¿no? De todas maneras. A ver, según el texto, el llamado a la reflexión en Semana Santa, ¿qué quiere decir con ese llamado a la reflexión? ¿Quién nos llama a la reflexión? Tal vez a ser más apuntadosos, a prestar más en cuenta o tener más clara cuál es nuestra labor como cristianos. La respuesta correcta es la A, ¿no? Ha tenido poca acogida. ¿Correcto? Alternativa A. Ha tenido poca acogida. Pregunta número 5. ¿Se ha demostrado científicamente que el cerebro, qué? El cerebro, el cerebro es selectivo, ¿sí o no? O sea que la respuesta correcta, la número 5, sería la C. Estuye lo que le perturba. ¿Correcto? Estuye lo que le perturba. Alternativa C. Y la pregunta se dice, según el autor del texto, ¿no sería una típica muestra de calidad qué? ¿Qué no sería una típica muestra de calidad? Dar lo que no nos sobra. Dar lo que nos sobra. Dar lo que nos sobra. Alternativa E. Dar lo que nos sobra. Hemos hecho, en esos dos ejercicios, entonces, la técnica de subrayado y la técnica de subida. ¿Correcto? ¿Correcto? ¿Correcto?